y hoy nos dimos una escapadita para animal kingdom vamos a meternos en pandora gente vamos a ver qué es la que hay aquí en animal kingdom hoy escapadito calladito vamos estamos en animal kingdom en el tree of life verdad no me equivoco mira qué lindo mira qué lindo todos los detalles que tiene ese árbol ahí estos animales que quieras ver ahí están metidos en el arbolito ese pero vamos a seguir porque vamos para la pandora aquí ya estamos entrando en el área de pandora qué ambientación más brutal los sonidos cambian y todo cuando no entra aquí adentro vamos a ver qué cosas se ven aquí adentro yo no sé nadie aquí estoy estoy sin palabras mira qué clase de bebida esta la ambientación está brutal no paro de decirlo que parezca que estamos ahí estamos adentro de lo que es el área para coger el dragón y montarnos en el dragoncito pero de aquí vaya todavía falta una longa los detalles fuera de liga hay dibujos ahí se ven los dibujitos estamos entrando a otra área dejando atrás lo que es la cueva esta hemos estado como una hora y media y ahora estamos entrando ya en otra área por lo menos algo diferente a la vista ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! Antes de condenar a los avatareos. Creo que aquí ya nos va a tocar por lo menos montarnos en la cosa de esta. Vamos a verlo. Yo creo que por fin ya estamos ahí. Esto es todo figured out by my boss, Dr. Jackie Ogden. Ella leads our science team, que es parte de la Pandora Conservation Initiative. Y estamos aquí en el Valle de Moira, estudiando banshees y su ambiente. En fact, los Na'Vi han estado trabajando en los brazos de banshees desde su earliest historia. Gracias a la science, avatars can ride on banshees, también. Eso es por eso que se trata de un avatare. Es Dr. Ogden, que ha empezado el programa de avatareos. Es porque de ella que eres capaz de pasar este rite de pasaje hoy. Pandora es un mundo natural natural. No puedo esperar para verlo por ustedes. Así que, vamos a preparar para nuestra próxima... La forma que podrás viajar es por un avatareos que ya está en el back de la Necron. Veamos cómo funciona. Estábamos configurando la dirección de la dirección sangria y lo que se les lleva a la dirección, con el cuerpo cual es un aumento y la dirección tangente. Es para ser un avatareos que puede estar a la dirección sangria de los pasos. Aparentemente un avatareos que puede ser 55 km. Cuando you follow a la dirección de la dirección, en elителей de la dirección de la dirección, a entender a series de 16iela dirección. Dirigirles la dirección de los pasos. Lees acérrezarles para el número que se encuentran ahora. Ahora, se walka el cuadro. Seguirles para el micro de la dirección. Descidireos por si le pasas de la dirección. y luego mover tus pies all the way forward. Espera hasta que te sienta antes de poner tu visor de la visión. Mantendrán las manos como se ha visto. Es importante que mantendrán las manos de las manos a todos los momentos. Después de ser sienta, la bala y la bala restraintes serán firmemente engajadas. Antes de ser sienta, durante toda la experiencia, siempre se sienta y supervisar tus hijos. Una vez que la bala se desplazó, estará conectado a tu avatar y estará en la bala de un Ikron. Se sentirá como eres realmente ahí. Moments later, you'll begin your flight. The Navi Guide will lead you out. You'll experience the breathtaking beauty of Pandora, but you might also face some of its greatest challenges. All right, you ready? Let's get you into the link chamber. Let's go. Lo veo después de esto. No podemos grabar más nada. Lo veo después. Yo le cuento. Y aquí ahora estamos, mira, en el gift shop después del Ray. Ray más brutal. El Ray estuvo brutal. El Ray estuvo... Bien brutal. Tardamos casi tres horas en llegarle, pero el Ray estaba brutal. Brutal. Está pasado. Estoy sin palabras. Mira que está allá atrás en el Fertiri. Quedó brutal el Ray. ¡Dios! Porque ha abierto. No se puede grabar nada adentro, pero el Ray está... Para llegarle hay que saltarse como loco, pero a la vez que llegas y se abre la... Es como si estuvieras allí. Qué cosa brutal. Nice. Estoy sin palabras. Quedó pasado. El Jorobado Ray ese está... No tengo palabras. No tengo palabras. Quedó. La sacaron fuera del parque. No hay más nada que decir. Tres horas en llegarle, pero es como si estuvieras en el maldito Pandora montado en un Banshee. ¡Qué cosa brutal! Yo. El que venga para acá, Animal Keep, tiene que hacerlo. Espera lo que tenga que esperar, pero hazlo. ¡Wow! Este es el área de la línea. Este es el área de la línea. Y yo creo que estamos llegando. En el bando de la línea. Estamos llegando. Vamos a tener. Vamos a tener. Vamos a tener. De poder ir a Animal Kingdom y disfrutar de lo que era Pandora, pero ya se acabó. Así que los veo la semana que viene. Recuérdate, suscríbete. Yo no te lo tengo que decir, no te lo tengo que repetir de nuevo. Métele a la campana, caramba, para que te lleguen todas las notificaciones, bendito. Y nada, los veo la semana que viene en otro vlog. Ya tú sabes, no hay más nada. Los quiero un montón. Ustedes son los mejores. Y recuerda, que that's how the cookie crumble. I'm out.